¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado con él, Thiago, cuidado con él. Cuidado con él, Thiago. Cuidado con él, Thiago. Cuidado con él. 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 Arbitraje, por favor. Arbitraje. Ocho. No. No, así te entendí de español, es que Luis no me hizo nada de svilm. Oh, sí. Vení, Cuplayer. Hey, alzalas para que me pueda cambiar. Come here, buenos. no tengo para devolverle de dos, en la tienda, en la tienda se lo cambia no está corriendo señora, no está corriendo no se salen, no se salen no quieres cambio? no, yo no lo tengo, yo lo cambio sáquenlos y no se salen 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 ¿Por qué no está siguiendo el truco? ¿Por qué no está siguiendo el truco? ¿Por qué no está siguiendo el truco? No me vas a terminar el truco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace atrás con Jeyde? José, métete en centro José, métete en centro Dale, José, dale No hay nada, ya ves No, 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 no No, 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 no Nada, juega, juega Tócalo, tocalale Suéltate, suéltate Suéltate, suéltate 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 Dale, dale Dale, dale, dale Dale Dale, dale, dale Dale ¡Pegadito Tiago, pegadito! ¡Pegadito! ¡Mucho enero! ¡Rápido Andrés, rápido pase! ¡We're walking back! ¡Pegadito fútbol! ¡Pegadito! ¡Pegadito! ¡Revy! ¡Pase! ¡Tío! ¡No! ¡Revo! ¡Mucho enero! ¡Tiago, a la derecha! ¡Mucho enero! ¡Mucho enero! ¡Está corriendo atrás de las dos de ustedes! ¡Tiago! ¡A la derecha! ¡Mucho enero! ¡Mucho enero pues! ¡Revo! ¡Llejos! ¡Tres en la media! ¡Follow! 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 ¿Te cuesta hacer eso? ¡Follow! 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 ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, cuatro minutos! ¡Vamos, cuatro minutos! ¡Vamos, cuatro minutos! ¡Vamos, cuatro minutos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!